Nos encontramos con el señor Reiner Daza Mozombiter, es dirigente del asentamiento humano San Pedro, San Pablo, que está en Bellavista, al inicio del puente, en donde se va a desarrollar una obra, creación del servicio de transitabilidad peatonal en varias calles. Señor Reiner, esta es una obra que ustedes han estado esperando. Exactamente, amigo. Muy buenos días a los televidentes de este prestigioso programa. Un proyecto que le hemos venido siguiendo desde hace ocho años, cuando en su gestión el señor Euler Hernández, alcalde de Punchana, se había iniciado, se ha gestionado en ese entonces, y de las cuales se había derivado la unidad ejecutora al gobierno regional. Bueno, se ha venido gestionando el proyecto en un principio, había presentado observaciones y es por eso que nuevamente le devolvieron a Punchana, pero ya en la gestión del señor Elisbán se había tomado el caso y bueno, en el mes de noviembre del 2022 se ha lanzado a licitación y ya con la gestión actual del doctor René Chávez se está haciendo realidad. ¿Cuántos pobladores se van a beneficiar con esta zona? Acá, pero también entiendo que va a ser una vía de tránsito de muchos vehículos, digamos que son beneficiados colaterales, pero acá en el asentamiento humano, ¿cuántos se van a beneficiar? Estamos hablando de 1.500 familias, 1.500 familias que abarcan lo que es el asentamiento humano Nuevo Bellavista, San Pedro y San Pablo y San Lorenzo, primera y segunda zona. ¿Esto va a ser cómo? ¿Va a ser una línea recta? ¿Va a ser en U? ¿Cómo va a ser esta vía? Bueno, es en U, pero tiene también sus laterales, ¿no? Estamos hablando de mil metros de vereda, de puente, de que va a abarcar a toda esta zona, ¿no? Estamos hablando de que ahí vamos a estar beneficiando a todas esas familias por un, como se le digo, con una dimensión de mil metros, la anchura del proyecto tiene cinco metros, tres metros de vehicular y dos metros divididos de un metro a los laterales para lo que es el tema peatonal. ¿Van a comprar una propiedad? ¿Cuál es la propiedad que van a comprar? Ya se ha comprado. Es la casa justamente de ahí que está, que eso va a servir como vía de acceso a los asentamientos humanos. La única vía. ¿Alguna otra necesidad que tengan ustedes acá? Tenemos el tema del agua y desagüe. Agua y desagüe y sobre todo también un tema de que nosotros estábamos gestionando el tema de la titulación, ¿no? Y es por eso de que anteriormente había un sector de la población que no estaba de acuerdo con este proyecto porque COFOPRI nos pedía el tema de levantamiento arrasante, pero se ha llegado a la socialización y la población por mayoría decidió por esta vereda aérea porque ya tenía el expediente, ya tenía presupuesto y es más, ya había la licitación. Entonces, ¿los otros proyectos cuando se vayan a ejecutar van a tener que desmontar el puente, la vía peatonal, la carretera que están haciendo? Bueno, en este aspecto, el día 8 de este mes, hemos tenido una reunión con el director ejecutivo de OPIP y con el gobernador regional, donde ellos se comprometieron a ejecutar el tema del agua y desagüe, ¿no? O sea, va a ser como otro proyecto, ¿no? Para el servicio porque se han reunido con Seda Loreto y ha sido factible este tema. Muchas gracias. A ustedes. Ahí vamos a ver el proyecto en total. Se va a ejecutar en 210 días calendarios con un presupuesto de más de 10 millones, 10 millones 321 mil 359.52 soles sin IGB. Y ahí está justamente Array, es la vivienda que se ha adquirido para que por ahí pueda, digamos, iniciar esta vía que va a unir a varios asentamientos humanos o a varias calles. Por ejemplo, tenemos calle Los Claveres, Las Flores, calle San Pedro, San Pablo y calle San Lorenzo, como decía el señor Reiner Gaza Mozambique.